Bueno, bueno, mi gente activa, aquí ya, aquí ya, un pocho vio uno, aquí, vio uno, vea, esto es, si me entiendes, monta adentro, mi gente, ven, enfócalme acá, espere un pocho, para que muestre la gente como en la huerta, espere, présteme el teléfono, vea, miren aquí como tenemos esto, vea, hay que limpiar, vea, déjeme ver, ya cagamos, repito, ya vea, si vea, ahí está el cangrejo, vea, ya está, vamos a cobar, hay que cobar, hay que cobar, mira como se agarra un cangrejo, vea, o sea, eh, estamos con un maestro, vea, ahí se le acuña a los lados para que el cangrejo salga directito a la trampa, bueno, una quedó armada, mi gente, ¿cómo es, pocho?, ¿en qué tiempo?, ¿en qué tiempo?, aquí unos cinco minutos, más o menos, cinco minutos, hablen de cómo ve la vuelta, o sea, si había visto alguna vez cómo se agarra cangrejo, jamás en la vida, a lo bien, a lo bien, a lo bien, a los bien, a los rongos, espere, mira, esto ¿cómo identificamos que es un cangrejo grande? por la cueva, el tamaño de la cueva, mira, está ahí para allá donde está el cangrejo, entonces vamos a armar también otra vez aquí, vea, hay que limpiar, esto no es fácil, la gente se come su cangrejo por allá, a un pocho y piensa que es que es fácil vea como es esto así se agarra el cangrejo acá, pone su trampa ojo vea, el cangrejo sube por ahí a comerse la carnada que le pusimos acá que es la caña no? entonces él sale y entra ahí, entonces bueno seguimos aquí estamos en la montaña al filo de la orilla, para acá para el filo de la orilla, vamos a buscar otra cueva por aquí, ya hay un buen cangrejo ya vea estamos aquí acá hay otra vea vea, aquí ya está saliendo, ah ese ahí ha salido fresquito ahí se ve cuando sale fresquito ahí ha salido, porque está creciendo, porque sale esa tierra así, porque está agrandando la cueva, porque está creciendo, entonces vamos a armarle otra trampa aquí hay que limpiarle hay que limpiarle bien vea todo esto es nuestra tradición, lo que nosotros, todo esto es lo que yo hice en mis tiempos dejamos armada y en cinco o diez minutos volvemos vea maestro, maestro don Pocho, vea maestro, saluda a toda esa gente que no vaya de aquí de Borbón, de toda nuestra zona norte ya sabes ya sabes ya sabes ya sabes ya sabes ¡Gracias!